Veinticinco años ya, y alguna vez se me ocurrió pensar Que distinto sería todo, si tan solo no Hubieras elegido dejártelo atrás y escapar ¿Acaso fue el miedo a fallar? Permitirte entender lo que es amar No existe fracaso más grande que el de nunca intentar Y vos no lo intentaste, pero más lo intentaste Yo no quiero ser como vos Está triste pensar Que tu ausencia es lo mejor que pudiste No saber, dórate, juraste proteger Yo no quiero ser como vos Veinticinco años ya, y alguna vez se me ocurrió pensar Que distinto sería todo, si tan solo no Hubieras elegido dejártelo atrás y al escapar Y al escapar Dejaste una herida que no va a sanar Hoy te poné distancia a cada hora y dar Espero que algún día seas alguien A quien pueda perdonar Esa triste pensar Que tu ausencia es lo mejor que pudiste No saber, dórate, juraste proteger Y yo no quiero ser como vos Y a veces pienso Y al cerrar los ojos Imaginar que también se sentiría No abrazar la soledad Y no abrazar la soledad Y si onda tu pecho Lleno de angustia Si aún te queda o mal Es tan triste Es tan triste Es tan triste Es tan triste Que tu ausencia es lo mejor que pudiste No sabrán lo de aquel Juraste proteger Espero sepas Que hoy sin vos Solo nosotros dos Pudimos formar la familia Esa palabra que jamás Supriste pronunciar